La mujer usaba pollera, falda ancha y larga, talle alto, jubón, chal y mantilla para calzar, medias de confección hogareña y zapatos bajos. En invierno se usaba una pollera de lana, muchas veces tejida a mano. Las señoras utilizaban casi sin excepción la clásica mantilla y el peinetón, en tanto que las jóvenes preferían moños de cintas de seda de vivos colores.